¿Qué es el jardín de la gran sabana? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver qué hay aquí. ¡Es acabado! ¡Ay, caramba! El productor Eduardo Vegas, el gordo, solicitándome un crédito de 300 millones de dólares para filmar otra película sobre animales prehistóricos. Esta se llamará Cigüire Parco. Bueno, le mandaré su chequecito a Eduardo, no faltaba más. Mire, yo soy un gran amante del cine y me gusta ayudar a los cineastas, ¿por qué no? Por cierto, señores, que hay una gran diferencia entre los gustos cinematográficos de un rico y un pobre. Los grandes clásicos del cine favoritos de uno, el rico, son Lo que el viento se llevó, Casa Blanca, Ciudadanos Kane, La Dolce Vita, El nacimiento de una nación. Los clásicos que le gustan a los pobres son Novia, Casada, Virgen y Mártir, con Sara García y los diez hermanos Soler. Allá en el rancho grande, con Tito Guizan, Juan Charracquiao, con Pedro Armendari, Cuando los hijos se van, con Sara García, Chachita y los diez hermanos Soler. El peñón de las ánimas, con Jorge Negrete y María Félix. En los dramas fílmicos, nosotros los ricos preferimos Rebeca, Arroz Amargo, Gilda, Juegos Prohibidos, Rebeldes, Sin Causa. Los dramas de los pobres son La Trotacalle, con María Victoria, Cabaretera, con María Antonieta Ponce. Nosotros los pobres y ustedes los ricos, ambos con Pedro Infante. Amanecer a la Vida, con Néstor Zabarse, Susana Guizar, Luis Salazar y el niño Jorge Tuero. Las grandes comedias del celuloide, del celuloide, por supuesto favoritas de los ricos, son nada menos que El General de Buster Keaton, La Vida de Brian de los Monty Python, Una Noche en la Ópera de los hermanos Mark, y las películas de Charles Chaplin. Las películas cómicas de los pobres son Se los chupó la bruja, con Viruti Capulina, El Hijo Desobediente, con Tintán y su carnal Marcelo, Pura Vida, con Clavillazo, Loco Lindo, con Sandrini, El Rey del Barrio, con Tintán, Borola, Resorte, Mantequilla, Beto el Boticario, el Nigua, el Chicote y el Piporro. El Peluja Bento.